Bienvenidos, bienvenidos a este canal Marvin24HD Quiero hablarles un poco porque este nombre Marvin es mi nombre 24, pues somos 24-7 Debido a nuestras actividades, tenemos una empresa de bienes raíces Que nos absorbe prácticamente las 24 horas No hay que, no vamos tan cerrados Si, si, descansamos y dormimos Pero pasamos bastante activos Se nos llaman a altas horas de la noche Nos mandan mensajes, a veces contestamos ahora que sea Eso, lo de H Pues H es la H más grande que usted conoce La H de Honduras D, porque somos algo diferente y estamos en directo para usted Pues bien, ayer hablábamos de lo que fue De lo que es el coronavirus Para todos Para muchos Incluso para nosotros Una desgracia Si Una desgracia La que no estábamos preparados para recibirla Así De hecho Se nos ha recomendado que estas cosas las tomemos con calma Que no es fácil Para nadie es fácil Tomar las cosas con calma es mentira Pero hacemos un esfuerzo Hacemos un esfuerzo por tomar las cosas con calma Porque imagínense Si nosotros desesperamos ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Entonces tenemos que tener una tranquilidad absoluta Fácil no es Total Tranquilidad total tampoco Pero tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo Hoy Yo quiero hablarles de lo que son las redes sociales Vea bien Redes sociales Si Facebook Twitter Instagram Otra Decime otra ¿Cuál es un hashtag? Giggle Joke2 Que se Un montón de Un sinnúmero de plataformas En las que usted puede abrir un perfil Y estarlo utilizando Para la actividad que usted quiera Pues hace unos Unos días Unos amigos O parientes Tuvieron dificultades con sus perfiles Fueron hackeados Fueron robados Así de sencillo No tiene otra explicación Hackeados Robados Como diga Se los quitaron Ya no son de ellos Abrir nuevos perfiles Y volver a Adquirir los mismos amigos La familia Y a veces cuando Le mandan a uno La solicitud De una X o Y Perfil O plataforma Y este Y este no era amigo mío Dice uno Los buscamos Y este es amigo ¿Qué pasa con esto? No Perdió el que tenía Perdió el El perfil que tenía Y tuvo que volver A abrir A reanudar O volver a abrir otro ¿Qué significa eso? Que gran parte De su información personal Porque nosotros Somos buenos Para subir fotos Como lo vemos La foto más bonita La de perfil Y todo eso ahí se queda Una persona Malvada Maligna Eh Odiosa Como usted Como usted le quiera llamar Estaba utilizando Su perfil Incluso Hubo alguien Que hace poco Le hackeó Le hackeó El perfil A una persona A una pariente Mío Y le estaban Pidiendo una fuerte Suma de dinero La estaban Chantajeando La estaban Eh Bueno Eso no tiene nombre Y hay Quien ha caído Aquí Y en nuestra ciudad En nuestro país Montones Han caído Claro Ven la foto De su hijo Le dicen Que no puede hablar Por teléfono Porque está En X o Y Situación Entonces Eh Mucha gente humilde Cae Mucha gente humilde Y manda dinero Fíjense que yo soy Bien suertero Para eso A mi Cada rato Me están Mandando mensajes Por el whatsapp Que soy Fulano de tal Me mandan una foto Y dicen Cómo estás amigo Cómo estás sobrino Cómo estás primo Cómo estás hermano Se hacen pasar Hasta por mi hermano Se han hecho pasar Solo falta saber Que se hagan pasar Por mi mamá Diciendo que mi madre Está en una situación Difícil Y que necesita Mi ayuda Y yo Desesperadamente Puedo agarrar Eh El teléfono Y comenzar a llamar Al número O a la cuenta Que se yo Me pasó el año pasado Que una persona De Estados Unidos Bueno no de Estados Unidos Aparecía Como que estaba En Bolivia Y me mandó mensaje Haciéndose pasar Por una prima mía Y Era Una mañana Estoy en una dificultad Mandé unas cosas Para Para Honduras Van unas cajas Unos regalos Para tus hijos Unas tablets Unos Equipos Aparatos electrónicos Eh Cosa parecida Va Entonces Cuando Cuando yo comencé A dudar Dije yo Con esta persona Yo tengo Comunicación Pero no hacía Como 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 Tan constante Todos los días Es una prima mía Lo llevamos bien Y todo eso Pero No así tan Para estarlos Comunicando Cada rato Cuando yo Comencé A tener Dudas Llamé A Estados Unidos No a ella Porque no tenía Su teléfono Y porque tenía Temorcito Que fuera Que de repente Si fuera cierto Entonces utilicé Una estrategia Y busqué A un sobrino De ella Y le pregunté Y me dice Ahí está durmiendo Me dice En su cuarto Tranquilamente Dios mío Yo por momento Me quise preocupar Pero Tuve tranquilidad Porque había escuchado Que habían pasado Cosas similares Entonces No me partí a la primera Entonces mire Aquí ha habido A quien le ha pasado Esas cosas ¿Y cómo? ¿Y cómo? Muy sencillo A muchos nos ha pasado Que hemos abierto Un perfil En Facebook O en cualquier plataforma Y se nos ha olvidado La contraseña Si usted Donde le pidió Los requisitos X o Y plataforma Para abrir un perfil Usted lo llenó Donde decía Número de teléfono O correo De recuperación Esa cuenta Usted no la vuelve A recuperar Hoy en día Ya es más estricto Hoy en día Le exigen Que usted Que usted De su número de teléfono Porque esa es Como su seguro De recuperación Pero antes No era así Antes no era así Hoy es mejor Pero Y muchas personas Que tenían cuentas O perfiles Han perdido Sus cuentas Yo he visto En diferentes redes Que hay personas Con el mismo nombre Mismo rostro Mismo foto Hasta siete 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 perfiles De la misma persona No creo que alguien Utilice la misma foto Mismo nombre En siete Mismo rostro Mismo rostro En siete perfiles En la misma red Por ejemplo En Facebook He buscado Por nombre Algunas personas Que yo conozco Y han aparecido Siete Y digo yo ¿Y cuál de todos Estos es? ¿Qué sucede Con esas cuentas? Algunas personas Las ven Que pasan Sin pena Ni gloria Ahí están Esas cuentas Que no se mueven Lo mismo Desde hace años No las tocan No hay nada No pasa nada No las mueven Entonces viene Un inteligente Alguien que sabe De redes Que sabe De sistema Y hackea Esa cuenta Y se hace pasar Por usted ¿Qué pasa? Es usted Su rostro Su información Ahí está Con eso Su familia Fácilmente cae Le voy a dar Un consejo Si usted No es tan bueno En las redes sociales En este canal Aparte De que usted Se puede suscribir Y si se suscribe Le recomendamos Que le dé La campanita Para que esté Para que le estén Notificando De los mensajes Que vamos subiendo Lo otro También tiene La opción De comentar En los comentarios Usted puede Dejar un comentario Con su nombre Con su teléfono Lo que sea Si usted cree Que le podemos Ser de utilidad O que le podemos Ayudar Hágalo Nosotros ya Nos ha pasado Hemos recuperado Un montón De cuentas De personas Que nos han dicho Ayúdame La perdí Y les hemos colaborado Les hemos ayudado No tiene ningún costo Obviamente Más recomendable Es para el que está Acá con nosotros Que está aquí cerca El que está largo Es un poco complicado Aunque ya lo hemos hecho También Ya los han llamado De otros lugares De otros países Personas de Estados Unidos De Costa Rica Si mal no me equivoco No me acuerdo Otros lugares De otros países Nos han llamado Y nos han dado Cierta información Porque confían en nosotros Y les hemos recuperado Todo lo que Tenemos Lo que han tenido Que recuperar Les hemos enviado Su información Sus ¿Cómo se llama? Su 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 perfil Su contraseña Y luego Ellos ya cambian Cambian la contraseña Y se acabó Nuestro trabajo Lo cumplimos Entonces Yo les recomiendo Que no ande abriendo Cuentas a lo loco Apunte Apunte Correo Apunte Contraseña Apunte Apunte Correo de recuperación Apunte Todos sus datos Que anotó ahí En la plataforma En los formularios Que llenó Anótelos Y guárdelos Yo tengo un montón Un sinnúmero De perfiles Que utilizamos Con mi esposa En las diferentes plataformas Todo está archivado En lugares De Donde solo ella Y yo sabemos ¿Por qué? Porque tenemos miedo Tenemos temor Así de sencillo Tenemos temor A que los hackeen En nuestras cuentas Entonces Tenemos sellos De seguridad Y todo eso Mande abriendo Cuentas locas Y si usted ha perdido Una cuenta O Y está utilizando Una nueva Tiene que denunciar Aquella Si no sabe Cómo hacerlo Búsquelo Llámelo Deje sus comentarios Y nosotros Vemos en qué manera Le podemos colaborar De eso les quería hablar El día de hoy Si usted cree Que hay un tema Que podemos tocar Notifíquenos Háblenos Mándenos un mensaje Haga un comentario Finalmente Le voy a pedir Que se suscriban A nuestro canal Es un canal nuevo Un canal Que estamos iniciando Y como todo buen hondureño Pedimos la colaboración De nuestra gente Catracha La que está aquí La que está en el extranjero Algo nuevo Va a pasar Le vamos a llevar Cosas novedosas Cosas que usted Quisiera saber Y ver Cómo Acontecen En su país Cómo se están Desarrollando Ahorita Pero no podemos salir En estos momentos Estamos aquí De vez en cuando Salimos Hacemos una que otra cosa Ahí vamos Por lo pronto Estamos haciendo Pequeños videos Acá en casa Y estamos Subiendo música Por ejemplo Para que usted Pueda descansar Para que usted Pueda meditar Para que usted Pueda relajarse Etcétera Etcétera Usted la va a encontrar En los próximos días Va a estar encontrando Todo eso Y mucho más Suscríbase Gracias por vernos Que Dios le bendiga